Nos encontramos acá en nuestra hermosa ciudad de Maracay, Ciudad Jardín, muy contentos por el inicio de este despliegue de carnavales seguros. Nos encontramos con el comandante de la Policía Municipal, el presidente del terminal, nuestro compañero Lugo de Protección Civil, nuestro director municipal de Protección Civil, nuestro ingeniero municipal, y todos y todas aquí, este grupo de hombres y mujeres que van a tener esa tarea de salvaguardar la seguridad de todos los temporadistas de acá, de nuestro municipio y de todos los que nos visitan a nivel nacional. Tenemos de verdad que hacer una invitación a los diferentes puntos que van a estar activos, icónicos de nuestra ciudad, el Parque de la Ballena, la Concha Acústica va a tener actividades, la pared escalada, mañana tendremos zona activa y bueno, nuestra parroquia Choroní, que es uno de los puntos con mayor afluencia. Tengo entendido que bueno, tenemos una ocupación histórica en cuanto a posadas, hoteles, y de verdad que va a ser una jornada extraordinaria, vamos a tener actividades en Playa Grande, en El Reinado, la actividad cultural, bueno, para toda la familia, para toda la familia maracayera, para toda la familia haragüeña, nosotros le vamos a estar desplegados, bueno, en este operativo Carnavales 2023 por instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros y nuestra gobernadora Karina Carpio. Vénganse a Maracay, que va a estar buenísima la cosa. Vénganse a Maracay, que va a estar buenísima la cosa. Vénganse a Maracay, que va a estar buenísima la cosa. Vénganse a Maracay, que va a estar buenísima la cosa. Vénganse a Maracay, que va a estar buenísima la cosa.